¿Qué ha hecho el sepulturero? ¿Y a ti qué te importa? Ah, yo pasaba por aquí y... Entonces pasa y no molestes, estamos ocupados, gringo. De acuerdo. ¿No os parece que ya le habéis acudido bastante? ¿Te ha dicho? No lo he oído. Sí, que no has oído. Te doy mi palabra de honor de que no lo he oído, gringo. ¿Ah, no? No. Lo diré de otro modo. Quietos. Quieto. Quietecito, mariachi. Hasta la vista. Adiós, señor. Hasta luego, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Sed buenos. Levántese, se han ido. Ya pasó todo. Nadie va a pegarle más. Vamos, vamos, peladito, vamos. Duele. ¿Tiene apetito? Las penas con pan son menos. Dígame una cosa. ¿Quién es Emiliano Ruiz? Un bandido que saltó a un banco y mató al cajero. Fue llevado ante el tribunal, se le juzgó y fue debidamente ajusticiado. Aquellos mexicanos me culpan a mí de su muerte, pero en realidad yo no tuve nada. Yo tan solo lo ejecuté. Bueno, querrá decir que lo enterró. No, no, lo eliminé, lo colgué. Sabe, yo soy un ejecutor legal, ¿crees? Por eso voy a Pringle City. Tengo que ejecutar a un ladrón de caballos. Un pedazo de bestia, 120 kilos, con un cuello como un toro. Puedo jurarle que será un trabajo rápido y limpio. Yo soy un profesional. ¿120 kilos de ladrón de caballos? Se llama tal vez... Jim Brown, el mismo. ¿Lo conoce? No. No, qué va. Pero he oído hablar de él. Dígame, ¿se cuelga un hombre solo por haber... robado a un caballito de nada? Gracias. Ese hombre ha robado más de 200. Y para escapar, incendió las cuadras matando a los 10 caballos que quedaban dentro. Además de a los dos mozolaban. Has hecho buena, bambino. ¿Qué ha dicho? Que de ser así, se lo tiene merecido. Le ahorcaría yo mismo. No me llames nada. Bueno, ¿dónde eres? Cerca de aquí. Sí, allí. Bambino. ¿Qué pasa? Hay algo que no me gusta. ¿Quién me...? Oh, pobrecito. Mirad lo que le hizo el gringo. Solo le salvó para robarle la ropa. Pobre sí. ¿Dónde? No, no, no. Dejadme. ¿Dónde lo dejamos? Ah, sí, caraculo. ¿Quién eres, gringo? Uno que tiene prisa. Oh, alabado sea Dios, un enviado del cielo. No, le he enviado yo. No, otra vez usted no. Sí, yo. Y sabe, a ese es al que tenía que colgar. Y lo crea o no, es inocente. Lo creo, sí, sí, lo creo. Sí. Tome, ahí tiene su ropa. Entonces puedo irme. Si no tiene el hacer. Gracias. Nadie me creerá cuando lo cuente. Sabrá conducirlo, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Arre! ¡Cabaño! ¡Arre!